Hola, buenos días. Mi nombre es Jacqueline Rusopascuales, creadora de un gran proyecto llamado Ecosou. Ecosou nació en una institución educativa en Andarro, Magdalena, en pro a recuperar el río Ariguanín. ¿De qué manera? Resulta que descubrimos que ese aceite que se usa en las viviendas para frituras y eso, cuando ese aceite se dejaba de usar, lo que se haciera que se tiraba por el fregadero. ¿Qué pasaba? Que ese aceite iba a dar a ese río contaminándolo. Entonces decidimos transformar ese aceite en jabones ecológicos biodegradables para lavar ropa. Hace aproximadamente cinco años hicimos un diagnóstico y miramos que las personas tenían necesidades de recuperar su piel. Entonces nos dijimos, ¿por qué no también abrir una línea, además de los jabones de lavar ropa, para el cuidado personal? Y algo es donde Ecosou empezó pues a transformar ya no el aceite vegetal usado, sino un aceite nuevo. Ya han tenido muchos logros, se han tenido logros, entre estos pues ya somos marca registrada y ya somos negocio verde avalado por el Dapsa. También puedo destacar que nuestros productos estén acá en Casamarina. Casamarina es un sitio que nos encanta, ¿por qué? Porque Casamarina es Santa Marta, Casamarina es Caribe, es nuestra región, donde de hecho desde la ubicación vienen personas de todas partes del mundo acá a visitarnos. Y qué mejor logro pues que tener nuestros productos en este sitio. Así que los invitamos para que vengan acá y consigan nuestros productos de Ecosoal. Ya saben, nuestro lema es cuidar tu piel y cuidar el planeta.